¡Eso está mal! ¡Eso está mal! ¡Ay, sí! Yo nunca, nunca he tenido cybersex. En cuarentena. Yo nunca he besado a alguien sin conocerlo. Un tipo y me dije, ¿cómo que tú te llamas? Ok, mi gente, yo soy Haldo, ya he sido bienvenido a Adikaz. Lo primero es que en este juego no se habla mentira. Hoy le tenemos el juego de shot llamado Yo Nunca Nunca. Por ejemplo, yo nunca he besado a nadie. Si usted ha besado, usted se va a su respectivo shot. ¿Estamos ready? Sí, un juramento. Siempre, siempre. Hablen la verdad. Bien. Yo nunca he regresado con mi ex. Vengan a mi ex. Usted te agarra ese vaso rápido. No, 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 no. No, 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 no. Pero tú volvete con él. Volve, volve, hacélo otra vez. ¡Aaah! Oh! ¡Jajaja! ¡Ay, coño! Después está todo ya. Yo Nunca he buscado a un... ¡Pfff! ¡Pf! ¡Vámonos toditos! ¡Pá arriba! Eso es como decir que nunca he respirado. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pá arriba! ¡Pá abajo! ¡Pá arriba! ¡Pá abajo! ¡Pá al centro y para adentro, coño! Bebe Claudio cósmico y abrazo que las están llamando la suerte que me convocen yo nunca he hecho trampa en un examen dios mio señorío papá ay dios mio y Claudio el maestro de eso no no que 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 no me puede beber un chin ¿porque yo me pasa que el chiste? me lo voy a decir el chiste para que se me adora yo lo hacía adelante y me sentaba atrás y sabían que yo era un canter entonces ven acá y siempre me estaba enfrentando el profesor pero yo era astuto yo rayaba a veces el escritorio del profesor cuando él entraba a tu nombre y yo me sentaba el mundo para hacer todo mi examen sin aprender nada yo nunca le he mentido a mi pareja actual y ahora estoy borracho y yo estoy actual eso hablen si hay un eso y yo nunca yo actual actual bebas eso mio actual deminame eso mentira piadosa eso esta mal eso esta mal ay si y neto tambien por favor oye son una vez una pregunta por qué te me lo da a mi ay esperense no me hagas hablar no esperate esperate no me hagas hablar no me hagas hablar es que es una cosa que viene de mentira piadosa pero yo nunca le he mentido a mi novia porque yo siempre le digo las cosas a mi ella casi me pega a lo cual no me va a venir a tu no 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 te pasa que yo lo hice Yo nunca, nunca he tenido cibersexto, en cuarentena, yo lo creo. Hey, hey, yo lo voy a hacer más. Yo no, yo no. En cuarentena. Hey, es un hablador mío. Ah, sí. No, mira, uno consigue su foto y sus cosas, pero no dice que yo le mando para atrás y dice, wow, si yo te pongo así. No, eso es por cámara. Exacto. Exacto, eso es. Esa vaina ni a FaceTime, tú lo pones ahí y te abres. También. Eso es, pero no hay que practicar con la boca. Yo nunca he besado a alguien sin conocerlo. Un tipo y me dije, ¿cómo que tú te llamas? ¿Cómo es que se llama la cosa en la boca? ¿Qué es la cosa que se le da a uno? Elpe. 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 Ah, y otra cosa que se pega por la boca. ¿Cómo es que se llama? Ah, zapito, zapito. No, hay otra cosa que se pega con la boca. Elpe. ¿No puedes? Hiponucleosis, algo así. Sí, sí te pongo eso. ¿Y quién conoce esa vaina? A paciente. Yo no sabía que era un titiana que ya lo dijo. Ok, el cómic se pega así. Toda la que me querían chulear, yo era chuliaba. ¿Qué? Y ya. Es una mentira. Es una mentira. ¡Eeeh! Eso, vamos para Singapur, Singapur Dale tu Ine, dale tu Ine Dale tu Ine, dale No, 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 no Ven papi, yo que te voy a dar un montón No te quiero, está perfecto No puedes Dale Ine, dale La merienda Ya por eso Yo nunca he pasado más de dos días sin bañarme claro que sí, para mantener los aceites del cuerpo Yo no sé de hacer Yo 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 duré una semana sin bañarme ¿Qué? Pero lo digo a boca llena Y cuando fuimos a Constanza duró Los tres días que duramos Yo te dije eso Dije por el frío No, pero en Constanza se pide por ahí No te vayas, no te vayas Desde que cae una agüita Desde que cae una agüita de noche En diciembre no te vayas Ine, Ine, como que la vayas yo todavía no entiendo Dale, partete Eh, 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 eh Yo nunca, nunca he orinado en la piscina A cada rato Eso, eso, eso Y yo tengo Lolo Y yo tengo mi mente y dije, ¿y si se pone azul? Ahí se va, y nada que se pone de un color Pero yo no No, porque la verdad que yo Y yo orino y no me vuelvo a meter en que se Chupa lo mío lo otro Imagínate tu cuando caes y te hace un clavado Y te pasa todo lo mío En la cara Sí, Dios mío Normalito Yo nunca lo he hecho Yo nunca he tenido un amigo con derecho Pero porque Y yo me ha tenido Hasta fui monofio después No, yo no puedo porque Tienen derecho y no legal No, no No, no, no Ay, Dios Su grito, salvador Qué rico está esto Estoy rula Para lo que hace el romo baratota Yo soy el macuelo Yo soy el moncito medio loco Cállate a Donny Jailin y Hermes son novios Ay, sí, ese es su papacito Yo nunca he usado juguetes sexual Ay, qué bueno Ay, sí No, loca, no No, no De la vaina De la vacana De que en la interna hay vaina Tú sabes Oh, oh Esa La apagó la interna Eso es como una vaina así Dado en la pancha Vibra, vibra Vibra Es un penal Es un penal Yo nunca le he escrito a mi ex estando borracho La botella La botella Miren lo que pasa El alcohol tiene muchas finalidades Hay personas que se ponen a pe... Qué pasa Yo me pongo a hablar pila de mierda Hay gente que habla pila de mierda Otros se ponen a pelear La botella es brujante y se dice Eso no pueden contigo la broma Y hay otro Que se pone caliente En la fiesta de esto yo estoy improvisando borracho Y está mal Y allí yo me pongo para él debajo Yo nunca, nunca He stalkeado el Instagram del ex mi... O sea, de mi novio Del ex novio que dicen Lé la de nuevo No, no, déjalo así Déjalo así Señor, digan la verdad Sí, digan la verdad Voy a beber un chín porque yo medio lo hice Diga la verdad, tú eres la primera que veo Yo nunca he sido rechazado por alguien que me gusta Chacho Yo viví de uno Muy duro, muy duro ¿Y por qué tú no bebes? Ok, ok A mí A mí Estoy rechazándome a mí Yo te rechazaron El que no lo intenta no gana Yo te rechacé Beba amigo Beba amigo Beba De esta ronda infantil que me hace Beba amigo Beba amigo Ya también Yo nunca he sido infiel Oh mía Yo soy un hombre fiel ¿Qué? Hecho y derecho La gente es jefe Dique Llámeme A ti no sean dejefe Dique Contiéndose No Don Claudio por favor Gente bien Aquí decimos la verdad Es que yo no le veo el gusto a eso Dique es infiel Mejor bota DJ y bota de otro No porque Yo no era infiel Lo que pasa es que si me gustaba uno Yo le metí a mano Pero eso no es igual Igual Eso es el miedo Le voy a dar con la vieja confiable Teníamos problemas Guau No eras tú No O dos En una noche Yo nunca nunca Lo he hecho en la playa O en la piscina No Pero yo tengo que beber todo Es que no puede ser No No Yo soy alabando al señor No 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 que se empañen los vidrios y las mi hermana beba y tu bien? quien? no en verdad mira cuando se estaba pasando tocaron el cristal porque estaba empañado pero no importa cuando lo cogió el campo como una vaca porque coge el campo osea que tu estas en un carro y una vaca lo agarro y esto fue todo por hoy mi gente para lo que el rumbo hace es barato exactamente denle like y comenten suscríbanse, ativen la campanita que venimos picando en este new season que vibra la campanita esperamos con su apoyo señores miren suscríbanse que eso no les pesa suscríbanse porque veo mucha gente mirando los videos y que riendo pero no se suscriben, suscríbanse 8 y que? todos los payasos cobran cuantos? por favor y me explica 5500 likes y me beso aqui con un hombre es mentira es mentira 5500 eh en el toco en el toco el toco el toco y el make up imaginate el make up déjame tomar mi tuyed puede sal rula rula ¡Gracias!